Hola mis queridos amigos de Rolando TV Sport Hoy les quiero presentar este caso Miren ese muchachito que mete ese gol Ahí cae el primer gol y ahorita vamos a ver el segundo Y no crean ustedes que es repetición Ya que se parecen mucho Los goles pero no es repetición Miren ahí viene el segundo Banda izquierda, regate, centro Ahí está, centro y miren quien aparece otra vez Y es que este jovencito que ustedes ven corriendo ahí ni más ni menos De las reservas del club deportivo Olimpia se llama Derek Moncada Y a que no adivinan hijo de quien es Ahorita que está el revuelo del otro muchacho Que no quiso venir a la selección de Honduras Bueno pues por aquí parece que este muchacho es el secretito De todo ese hilo Miren ahí ven a Derek Moncada Jovencito de 14 años Este Derek Moncada Hijo ni más ni menos que de Maynor Suazo Perdón De Maynor Figueroa Y de la hija de un ex árbitro Que se llama Mario Moncada Es hija de estas dos personas Y esto viene a Pues el caso es que este jovencito de 14 años Es una de las joyas del fútbol hondureño Y hoy sí creo que este sí no nos lo quita nadie Maynor Figueroa Parece ser que siempre sí va a tener Un representante en la selección de Honduras Que es este joven Derek Moncada Pero fíjense que lo de Derek viene Y a mí me aclara muchas cosas En primer lugar ¿Por qué el joven Queirol Figueroa No quiso ir a la selección de Honduras? Bueno Pues me parece ser que Que ahí tiene que ver la mano de su mamá A Sandra Norales Que Que no quiso que su hijo estuviera junto con este muchacho Que es hijo de la otra En una selección Y obvio se iban a encontrar Porque Queirol tiene 16 años Y Derek Tiene 14 Obvio se iban a encontrar en una sub 20 O en una selección mayor Porque casi son de la misma edad Aunque Derek se ve más de Su constructura es más Más pequeña Queirol es mucho más alto Más grande Pero a mí se me hace Derek más hábil Y más Bueno ya demostró ahí esos dos cabezazos En la parte del video que les mostré En realidad fueron tres goles de cabeza Ganó la Donnestic Cup En Madrid de España Con una representación del Club Olimpia Que es un U15 Perdón Menores de 15 años O sea que el muchachito Tiene mucho También mucho talento Y mucho futuro En el Club Deportivo Olimpia Pero vamos a más allá En primer lugar Esto me aclara a mí Porque Mario Moncada Siempre ha estado en contra del Club Deportivo Olimpia Enemigo del Club Deportivo Olimpia Y gran beneficiador del Club Deportivo Motagua Nos afectó en varios partidos Como árbitro nacional Y ahora veo por qué La culpa es de Maynor Que pues le comió la hija Por ahí Y Bobbio Estando casado Maynor Figueroa Porque estaba casado Ya que Queirol es mayor Que Derek Cuando se metió Con la hija de Moncada Maynor era un hombre casado Y de ahí Yo pienso que viene el odio De Moncada A los olimpistas O al olimpismo Número dos Pues les digo De ahí viene Que Queirol Figueroa No vaya a la selección de Honduras Para no encontrarse Con su medio hermano Que me imagino Que su mamá Le ha metido Que 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 esta mujer Que casi destruye su hogar Y que bla 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 Pero bueno Yo no vine a hablar mal Ni de Maynor Ni de Queirol Y mucho menos De Derek Moncada Yo vine a mostrarles Esta joya Del fútbol hondureño Que sin duda Para mí Este si va a ser Un gran delantero Por mí Queirol Figueroa Se puede quedar Con Estados Unidos Muchos dicen No es que solo Solo fue por mientras En la menor No por mí Que se quede Con Estados Unidos En la mayor Ya le hizo el feo Al país Y ahí que se quede Que disfrute Su nacionalidad americana Que pisotee La patria Que lo vio nacer No importa Yo le voy Más a Derek Moncada Y de verdad Derek Yo espero que algún día Veas este video Que estoy haciendo Yo te deseo lo mejor Te deseo lo mejor Como futbolista Que llegues muy alto Más que lo que Va a llegar tu hermano Que sin duda alguna Es un buen jugador También Pero yo te deseo Lo mejor Derek Moncada Y espero verte Metiendo muchos goles Para la selección De Honduras A la par de muchos Jugadores que vienen Allí En las reservas De la Olimpia Así que un abrazo Para ti Derek Para tu mamá También Laura Moncada Creo que se llama La mamá de Derek Y bueno Al señor Moncada Le digo No nos odia A la Olimpia Así son los olimpistas A veces hacen maldades Pero Vayan Lo mejor que le regaló Minor Fue este Nieto Que tiene Que sin duda Lo va a llenar de orgullo En el futuro Y aunque le duele En el alma a usted Como un olimpista Más Porque inclusive Cuando ganan La Donutcast Este señor Mario Moncada Dice que Olimpia No tiene por qué Sentirse orgulloso Porque ellos no pusieron Ni un peso Para el equipo Bueno señor Le aclaro algo Los arreglos Que hayan tenido Los padres De estos muchachos De costear el gasto Es problema de ellos Con el Olimpia Pero el uniforme Que yo veo Y el escudo Que veo en el pecho De su nieto Ahí Es de León Yo como olimpista Me siento orgulloso De estos chicos Que ganaron la Donut Cup Allá en Madrid Y que también Fueron a México A recetar goleadas Por allá Y ganaron otro torneo En México Una U15 Que representa al Olimpia Que trae el sello Del Olimpia Ahí Y usted señor Ya no esté ardido Con el Olimpia Olimpia no tiene la culpa De lo que haya pasado Entre su hija Y Maynor Véalo por el lado bueno Vea la calidad de nieto Que le regaló Maynor Figueroa Y Maynor Ojalá que algún día Tengas los pantalones De darle el apellido A Derek Igual que a tu otro hijo Gracias mi gente Por ver nuestro canal Y suscríbanse Para que sigamos viendo Videos y análisis Por aquí Un abrazo para todos Bye 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 bye